¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy es miércoles de Chisquita de Felicidad. Vamos a hacer en este salón de tesoro un ejercicio de atención. Y es hablando de los hijos de la casa. ¿Listo? Recuerden que vamos a hacer tres golpecitos en la mesa y seguimos hablando de la diferencia de la casa. ¿Listos? ¡Listos! ¡Listos! Un, dos, tres. Tengo, tengo, tengo una casita. Tengo, tengo, tengo llena de color. Tiene, tiene, tiene una y dos ancovas. Tiene, tiene, tiene sala y comedor. También tiene baño, cocina y jardín. Yo siempre la cuido y vivo feliz.